Ya está, habían hecho, hacía rato que estaban acá, es evidente, con una tranquilidad, un vecino vio que acá a media cuadra había dos personas paradas, llamó a un vecino alertando de que tenía dos personas paradas en la casa, pensó que estaban queriendo entrar en esa casa, no, estaban esperándolo a mi marido que venía a esa hora. Es así. ¿Es la primera vez que les pasó? A nosotros sí, tengo una tía que todavía no hace un año, todavía no se puede recuperar, porque igual, 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 lo mismo que a nosotros, con la diferencia que al marido de ella le pegaron mucho más que al mío. ¿No tomaron la denuncia? Sí, en la comisaría de Catonas nos tomaron la denuncia. ¿Es seguro? ¿La zona es un barrio? No hay nada de seguridad, los chorros van y vienen por las esquinas. Nadie hace nada, no hay intendente, no hay policía, nadie hace nada, no tenemos hospitales, no tenemos policía, no tenemos colegios en Moreno, no tenemos nada. Nada. Acá, si te fijás, justo anda solo la luz de esta vereda. La demás luz no hay nada, nada, una oscuridad tremenda de noche, es tierra de nadie. Un desastre las calles. Pozos que tiene que entrar una ambulancia, un patrullero, como tuvo que entrar anoche, no se puede entrar. Hicimos la denuncia en la municipalidad y nadie dice nada. Nadie viene, estamos totalmente aislados del mundo. El intendente, nadie, 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 nadie. ¿Y la policía vinieron hoy a tomar huellas? Vinieron pero no tomaron huellas porque como les comenté que estaban con guantes, no tomaron huellas. No encontraron. No, no podían tomar nada si estaban todos con guantes. Eran profesionales que buscaban en una casa donde gente que trabaja para el pan del día, buscaban millones. Profesionales buscando millones en una casa que se trabaja para el pan del día. Señora, ¿cómo lo vivió usted? ¿Estaba durmiendo también? Estaba durmiendo con mi... ¿Los ataron? Me ataron, me pusieron frente a frente con mi nieto, atada con una corbata. ¿Y qué puedo hacer? Nada, que no me mueva, que vea a mi nieto, los ojitos, claro, mi nietito, que vea los ojitos contra ojitos el nene. Cuando yo me... de vuelta para algo, me lo iban a matar a mi hija. ¿Qué puedo hacer? Así me decían. Que ojo, ojo, vos te agachás y mirá a quién tengo acá. Ellos sabían a quién, o no. ¿Todos estaban armados? Sí, todos, todos. ¿Este también le tocó? Sí, 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 sí. Yo también me ataron así. Yo ando jodido de los brazos, ¿viste? Le dije despacio, me dijo, bueno, bueno, me dijo, cállese, me dijo. Pero ahí nomás y después me ató y me dejó ahí. No se de vuelta a mirar, no se de vuelta para ningún lado. ¿Cuánto tiempo duró esto? Una hora más o menos. Hace una hora estuvieron a... Y la policía, ¿nadie alertó tampoco? Un vecino vio que había movimiento, les pareció extraño, llamó a la policía, pero aparecieron 15 minutos después que se fueron ellos. Aparecieron 15 minutos después que se fueron ellos. ¿Qué pedís? Seguridad. Lo que pide toda la gente, que haya seguridad, no puede ser. Vivir, pagamos para poner rejas, nomás, pagamos para tener la casa segura y nos entran igual y ahora lo peor es que nadie hace nada. Nadie hace nada porque vos ahora se van todos y acá es tierra de nadie otra vez. Te digo, hace un año le roban a mi tía, no pasó nada, nada. Y vivís con miedo. Yo hoy vivo con miedo porque yo mañana tengo que salir a trabajar otra vez. Vivo con miedo, vivo mal. Toda la gente vive mal.